¡Muy buenas! Bienvenido, bienvenida a IntegraSaludTalavera.com, una revista de salud en la que puedes confiar. Profesionales acreditados con gran vocación cada semana comparten con nosotros artículos súper interesantes para ayudarnos a cuidar nuestra salud de una manera adecuada y segura. Esta semana la entrenadora personal Mercedes Anguino nos habla sobre el entrenamiento de fuerza. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus beneficios? Si lo practicas o te interesa empezar a hacerlo, no dejes de leer este artículo. Además, el presidente de la asociación Síndrome Scheidrager, Miguel Ángel del Pino, nos trae una nueva entrevista que ha realizado aún afectado con varias enfermedades raras. Una entrevista y una persona de la que tenemos mucho que aprender. Y por último, con mucho orgullo, realizamos el lanzamiento de nuestro sello de confianza Compromiso Social, en el que garantizamos que las personas y empresas que publican nuestra revista abogan por una sanidad humana y por un trato humanizado en el desarrollo de su actividad. Si este es tu caso, no dejes de leer esta noticia y de ponerte en contacto con nosotros si quieres empezar a formar parte de este proyecto tan maravilloso que es Integra Salud Talavera. ¿Cuál será nuestro próximo tema? Déjanos tu propuesta en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, síguenos, comenta y comparte. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene.